En Eneva.com encuentras juegos digitales baratos y tarjetas de regalo. Pásate por Eneva y descubre sus maravillosas ofertas. En el puesto número 5 tenemos la mejor en consolas. Skyrim Edición Aniversario es un juego totalmente pensado para consolas. Excepto para la Switch porque la pobre no podría con él. Al hablar del contenido que se agregó y demás, la mayoría lo hacemos como parte de la comunidad de PC. Comunidad que desde el 2011 tuvo acceso a un montón de modificaciones gratuitas creadas por fans. Con este punto de mejora en consolas no es que vaya a hablar de la mejora gráfica y de rendimiento que tuvo el juego entre muchas comillas. Sino que me refiero a la sensación que da el juego. Muchos, incluyéndome, conocimos Skyrim en un Xbox 360 o en un Play 3. Y muchos nos quedamos jugando esta edición por 5 años o incluso más. Ofrecer tanto contenido de una manera segura, fácil y sencilla de instalar. Hace que den más ganas de comenzar una nueva aventura. De retomar ese juego de hace 10 años que quizá venía gratis en tu Xbox 360. La edición aniversario así agrega mucho contenido que jugadores de PC ya habían visto. Por lo que no notamos una innovación e incluso parece una apuñalada por la espalda hacia la comunidad. Pero el poder usar una mochila, tener una armadura nueva y sentir el juego diferente. Hace que muchos se emocionen por sentir que viene de serie. Por sentir que es el mismo juego al que hace tiempo le dedicaron muchas horas. Y que ahora tienen mucho más por descubrir. Si bien esto pudo implementarse mejor con nuevos logros. Y con una manera más dinámica de obtener o descubrir las misiones. La intención no se le puede negar a aquellos creadores de contenido. Si jugaste en Xbox 360, Play 3 o la antigua nueva generación de consolas. Podrás disfrutar por completo de todo esto que agrega la edición aniversario. En el puesto número 4 tenemos cosas con nueva utilidad. Después de algunas horas de juego podemos darnos cuenta de algo. La mayoría de objetos que podemos hallar en ruinas, casas, criptas y demás. Son un mero elemento decorativo. Claro, es divertido tomar las cosas y aventarlas o dar un flechazo sin daño con una col. Pero poco a poco esto deja de ser útil. Ya he mencionado en algunos videos esto. Skyrim desaprovechó un montón los objetos varios. Pues hay muchos que podrían ser usados para fundirse y obtener material. O como una decoración, pero bien implementada. Para fortuna de muchos, la edición aniversario le dio importancia a esto. O bueno, más o menos. Por ejemplo, la caña de pescar ya no es solo un ítem que no podemos recoger. Sino que también sirve para lo que es. Para pescar. Los insectos en tarros por fin podrán ser parte de un museo del Dovakin. Al igual que todas las garras, armas de aédricas y demás. Pues las nuevas casas permiten esto. Lo cual a mí me encanta. Ahora la comida sirve para el modo supervivencia. Aunque eso lo veremos más adelante. Y no solo eso. Sino que también podemos tener nuestra propia granja. Y de esa col que robé, nacerán muchas más. Y es que esto no vuelve a ser algo inútil. Pues es una manera muy fructífera de generar ingresos en el juego. Lo que nos permite avanzar mucho más rápido. Y así, con simples modificaciones, puedes añadir utilidad a muchos elementos que pusiste en tu juego pero que no quisiste exprimir más. Haciendo que se volvieran ítems sin relevancia y peso muerto que fastidiaría más de una aventura. En el puesto número 3 tenemos el nuevo contenido agregado. Ahora sí, veamos con detalle cada puesto. Armas, armaduras, casas, caballos, granjas y un montón de cosas más es lo que podemos encontrar en esta edición. Cabe aclarar que me refiero al juego completo. No a los 4 complementos que VEDESDA tristemente regaló. Basta entrar al juego para sentir algo diferente. Para tener esa sensación de, aquí hay algo nuevo. Por mucho tiempo, muchos jugadores que no disfrutábamos de agregar armaduras excéntricas o fuera del lore de la saga, llegamos a aburrernos de la clásica armadura orca, enana, daédrica o de dragón. Y aunque aquí siguen manteniéndose y probablemente se sigan usando, saber que tenemos más variedad nos alivia un poco. A muchos se le dieron variantes con apariencia única. Y debo decir que me parecen muy acertadas y que encajan a la perfección con la esencia del juego. También se agregaron nuevas armas, las cuales se sienten completamente únicas. Pues a diferencia de que Skyrim nos dio muchas armas especiales con un aspecto convencional, cada una de las agregadas en la edición aniversario tienen una apariencia y encantamientos únicos. Y lo mejor es que estas no se agregan simplemente al inventario, sino que según el arma que busques tendrá su misión relacionada o su forma de obtenerla, dando mucho más juego y permitiendo un refresco total. Lo mismo pasa con los caballos únicos y su manera de personalizarlos, o las casas nuevas que ahora tienen más utilidad como antes mencioné. Por este lado sí que es una edición bastante completa, y todo se incluye en el mundo de una manera muy natural, aunque claro, con ciertas limitaciones. Pero en lo personal, sí me volvieron las ganas de seguir jugando Skyrim, de descubrir las nuevas misiones, de probar las nuevas variantes de armaduras, de rolear aún más, de montarme mis propias historias manejando mi propia granja. No hay nada mejor que poder llevar una mochila, y aunque solo se trate de un agregado visual con un encantamiento simple, poder sentir ese toque de realismo que a veces inspira a Skyrim por sí mismo, no tiene precio. Bueno, sí, 45 dólares, ni más ni menos. En el puesto número 2 tenemos la expansión de tiempo. Como dije en el puesto anterior, las cosas que se agregan no vienen de la nada, lo que ya ha pasado en otros juegos, como en Fallout New Vegas, donde apenas salir de la creación del personaje, ya comenzamos a recibir ítems de la nada de los DLCs. En la edición aniversario, cada pequeña recompensa está ligada a una misión, y aunque muchas veces suele estar algo cortas, otros pueden llevar a cabo alguna investigación interesante, una nueva ubicación a explorar, o tramas realmente entretenidas y llenas de nostalgia, que agregan un montón de horas al juego. Si bien muchas son muy evidentes y llegan a aparecer de la nada con cartas, o al tomar cierto objeto, otros realmente están escondidas y toman un montón de líneas de diálogo descubrirlas. Lo que hace que, si juegas sin ver la descripción de cada mod, o sin buscar guías, puedes llevarte una gran sorpresa, incluso confundiéndote al creer que es algo que ya existía dentro del juego. Skyrim se llegó a quedar corto con sus DLCs, y creo que es una buena forma de redescubrirlo por completo, como si de un juego nuevo se tratase. Y en el puesto número 1 tenemos los nuevos modos de juego. Sin duda, lo mejor que ha traído esta edición por mucho. A estas alturas, 10 años después del lanzamiento original del juego, rolear puede resultar algo complicado. Fue un poco cansado hacerle un montón de personajes diferentes que al final terminaban siendo inmortales y una máquina de muertes con sigilo. Y es que este problema es más del juego, pero ahora hay cositas que nos permiten tener otra aventura. En lo particular, el modo supervivencia me pareció algo maravilloso. A muchos no les gustó, pero a mí me agradó que fuera un reto, pero a la vez algo disfrutable. No como el mod Frostfall, donde literalmente el lujo de 30 segundos en cualquier lugar helado ya te estabas congelando. Además, hay un par de agregados que da un toque más realista y te permite entrar de lleno en el juego, tal como lo son los precarios campamentos que puedes elaborar o la mochila que será primordial para poder llevar más carga. Existen limitaciones interesantes, como tu capacidad de carga reducida a la mitad, la completa desaparición de los viajes rápidos y la utilidad que la comida ahora tiene, ya que ahora tenemos que mantenernos calientes como Guadalupe, bien comidos como Guadalupe y bien descansados para poder rendir en las aventuras. Igual que Guadalupe. Lechuga como fresco. Ya que si no, según la afección, recibiremos efectos negativos, como mala regeneración de la salud, magia guaguante o hasta una vista borrosa. A esto podemos sumarle la pesca, que hasta donde sé, desbloquea misiones interesantes y además añade otra forma de ganarse la vida. Skyrim edición aniversario es un reto y lo mejor de todo es que tú decides si tomarlo o no. ¿Quieres que las flechas y ganzúas pecen? ¿Quieres descubrir el mapa de Skyrim viajando a lomos de un caballo? ¿Tienes Skyrim en consola? Si tus respuestas fueron sí, pues entonces la edición aniversario es para ti. No importa cuánto podamos cambiar la edición clásica en un PC de alta gama, no importa cuánto podamos aprovecharnos de los comandos y de los miles de glitches de los cuales nadie se queja, Skyrim nos enseñó algo, y es que a veces la comunidad es lo que forja un juego y lo corona como el mejor de todos los tiempos. No importará si algún día sale la edición 30 aniversario de Skyrim, apuesto que muchos seguiremos llevándolo en el corazón como un juego que nos ayudó a estar en otro universo, como un juego que nos dio un montón de risas y de ratos inolvidables. Y si bien, todos esperamos la salida de una sexta entrega, no podemos quejarnos de este juego que nos reúne aquí cada que se sube un nuevo video. Nunca lo olvides, Skyrim es grandioso, y lo es en su mayor parte gracias a ti. Pero dime, ¿qué es lo mejor de la edición aniversario para ti? Déjamelo saber en los comentarios. Si bien me costó un poco dosificar lo que iría en cada puesto, creo que logré hacerlo sin ser tan redundante y tocando lo menos posible temas que antes ya había mencionado en el canal. Espero que te haya gustado este video y te agradezco por todo el apoyo que me has brindado. Si comentas y dejas un like, corazón que te vas a llevar. En fin, soy el Gerber, no se te olvide suscribirte y activar la campanita, y nos veremos en un próximo video. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.